La verdad que es una maravilla, yo hacía mucho que no venía al Museo Histórico de nuestra ciudad, de General Rodríguez, y ha cambiado del día, digamos, a la noche, está, digamos, hermoso, muy bien, digamos, acondicionado, o sea, no me imaginaba, digamos, encontrarme con un sitio, digamos, que no encontré, así que felicito a las autoridades, a la directora, a Alicia Elmaski, al señor Intendente, bueno, Juan Pablo Gilleri, la verdad que es muy bueno. Bueno, ¿cuál es tu sentimiento de encontrar en este museo, no? ¿Vos te has visitado tantos museos, inclusive hasta en el Grupro de París? Ah, bueno, los museos, digamos, históricos de los pueblos, es otra cosa que los museos de arte, que visita, digamos, el mundo, ¿no? Yo creo que se ha dado, digamos, una respuesta a una necesidad que había en nuestra ciudad, que ya tiene algo más de 150 años, de alguna manera y de a poco ir juntando los vestigios de la historia de nuestro pueblo, desde sus orígenes hasta hoy. O sea, yo veo como que se ha dado respuesta a algo que, si bien, digamos, el museo se abrió hace años, yo creo que ahora realmente parece, digamos, un museo, digamos, histórico. Bueno, sí. Lo celebro, claro. ¿Y lo impuesto a colaborar también, Mané? Sí, yo estoy ansioso de que alguno de los dibujos míos que hice hace años, que fue hace 20 y pico de años, sobre el General Rodríguez, yo, digamos, colaboré con el profesor Bardo Malvino en la realización de sus libros históricos sobre el General Rodríguez, hice, digamos, una serie de dibujos ahí, que me parece que el mejor destino que pueden llegar, digamos, a tenerse es acá, que, bueno, que es el ámbito, digamos, ideal. Y sería bueno que la población, los vecinos de General Rodríguez, ahora que las condiciones edilicias y organizativas, digamos, también, se animen a donar fotos y cosas. El museo es de la comunidad y lo construimos entre, bueno, entre, únicamente, digamos, entre las autoridades. Así que, bueno, yo voy a, digamos, aportar algunos dibujos. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones a todos los que hicieran esto.